¿Cómo dejamos el Centro Rafael Ordoneta en el primer gobierno de Arias Cárdenas? Y yo insisto en decir que nosotros entregamos en ese momento la joya de la corona de la gobernación del Estado de Suria Era el Centro Rafael Ordoneta Tenía sede propia, la mejor sede, los mejores equipos, software Tenía un personal extraordinariamente capacitado Se autosostenía de sus sueltos y salarios Y además de eso generaba ingresos Era una gran estructura profesional y técnica con la que contaba la gobernación Cuando entramos acá, pues el Centro Rafael Ordoneta Además del desconocimiento, porque ustedes pueden saber como periodistas que nadie lo mencionaba Lo único que tenía era una serie de obras en pasivo, en mal estado Abandonadas, inclusive técnicamente mal construidas Como el caso de la circunvalación 3 Donde hay que demoler el elevado por fallas de cálculos estructurales E igualmente así estaba la institución Cuando nosotros colocamos agua mineral, papel sanitario en la sala sanitaria El personal se asombró Con eso te puedo graficar exactamente como está esto Apenas 3 obras quedaban en ejecución en el Centro Rafael Ordoneta Y todas 3 paralizadas Dentro de ellas, la del Palacio de Gobierno Con un plan de inversión que era para culminarlo tal vez dentro de 60 años La otra, el Paseo Ciencias O Paseo de la Chinita, como lo mencionaba La continuación de ese Paseo de la Chinita Que no tenía ni siquiera un proyecto de coherencia Ni una consulta con la comunidad Y que tenía un plan de inversión también por etapas Que podría llegar a 6, 8 años a su ejecución Después de 10 años abandonados Y la otra vez un cercado del Museo Rafael Ordoneta Que ni siquiera se comenzó En ese estado Y... D surfa Y... 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 Y